Un minuto. ¿Cómo veo la productividad para el venezolano? Salir de abajo, echar para adelante y vivir mejor. Tenemos que generar confianza, entender el gobierno, que nosotros los gobernantes no podemos andar de controladores y perseguidores. Distinto que seamos vigilantes y promotores de las iniciativas privadas y también promotores de los emprendedores, que son millones en nuestro país. Darles esas oportunidades en las cuales ellos puedan participar en inversiones generando empleo seguro para los venezolanos. Ahora bien, tienen que existir unas reglas claras. Esas reglas claras van en las obligaciones que tienen, que pasa en primer lugar en el respeto a la propiedad privada. No puede existir ni un ápice de negociación con el tema de la propiedad privada.